Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, vamos a empezar, vamos a iniciar un sistema para incrementar nuestro vocabulario, el vocabulario que estamos trabajando del libro, ¿vale? Bien, bueno, pues lo vamos a hacer a través de una serie de aplicaciones. En primer lugar vamos a trabajar con la aplicación que se llama Quizlet, ¿vale? Para ello he creado las clases, ¿vale? Vais a estar agrupados, ¿de acuerdo? Tengo aquí 3A, 3B, ¿vale? Bueno, pues vamos a poner... voy a explicarlo con el ejemplo de 3A, ¿vale? Os he mandado una invitación a todos a través de la aplicación a vuestra cuenta de correo corporativa, ¿vale? En el caso, de momento, tengo aquí algunos, ¿vale? De todas formas, si veis que no podéis acceder, yo os envío, yo os puedo agregar, ¿vale? Aquí, ¿vale? Lo puedo hacer directamente, si tenéis problemas, no preocuparse, ¿vale? Bien, bueno, pues la idea es la siguiente, ¿vale? Si veis aquí, tengo una carpeta, yo estoy dividiendo, estoy organizando esto en carpetas, según la estructura del libro, ¿vale? O, digamos, los bloques que estamos trabajando, ¿vale? Revisión, repaso, son el vocabulario de repaso, ¿vale? Y ahora me voy aquí a módulo 1, vocabulario, ¿vale? Y tengo las listas del vocabulario de la unidad 1, bueno, del módulo 1, que llaman... esta gente en el libro actual lo llaman módulo. Bien, bueno, pues nos vamos aquí a películas, que es lo que estamos trabajando ahora, ¿vale? Y vais a hacer lo siguiente. En esta tarea vais a hacer lo siguiente, ¿vale? Estáis aquí en Flashcards, ¿vale? Y vais a ver este vocabulario, ¿vale? Tenéis aquí la palabra, la imagen, ¿vale? Bien, bueno, esto lo podemos ampliar, ¿vale? Para que tengamos aquí también, bueno, nos salen una serie de funciones, ¿vale? Bien, esa es la idea también, ¿vale? De trabajar la pronunciación, ¿vale? Bien, bueno, pues esto lo vais a hacer con todas, ¿vale? Y una vez que hemos terminado, cuando hemos terminado de verlas todas, ¿vale? Vamos a hacer este apartado, ¿vale? Y tenemos, digamos que es una actividad de comprensión, ¿vale? ¿De acuerdo? Por ejemplo esa, ¿no? Bien, ¿vale? Y aquí me va apareciendo los resultados, mis resultados van apareciendo aquí, ¿vale? Esto es lo que yo tengo que capturar y enviar al profesor, en este caso a mí, ¿vale? Una vez que habéis terminado, ¿vale? Le hacéis una captura de pantalla, ¿vale? Por ejemplo, yo lo haría así. Hago una captura de pantalla de esta forma. Capturo esa parte de ahí y ya tengo aquí la captura de pantalla. ¿Vale? ¿Veis la captura de pantalla ahí? Bien, pues eso es lo que tenéis que mandar, ¿vale? Bueno, le podéis hacer una captura de pantalla a toda la pantalla si no sabéis hacer eso, ¿vale? Bien, y posteriormente me la enviáis aquí a la tarea que está aquí, ¿vale? Bien, pues eso es todo y si tenéis algún problema me lo comentáis, ¿vale? Venga, hasta luego. Chao.